Ah, vale. Ya sé. Voy a usar los dos botones. Vale, hay que colocar uno y luego otro. Vale. Vale. Oh, no. ¿Habéis visto su piel? Lo tiene. Dios. Atención. Hay una operación de seguridad en curso en esta zona. Todos los desplazamientos quedan suspendidos. Dios. Ese era bien. No estaría mal que hubiera menos robots. ¿Tienes algo suyo? Eh, tío. Si te has perdido, yo puedo ayudar. Hay una operación de seguridad en curso en esta zona. Todos los desplazamientos quedan suspendidos. ¿Qué ojos más bonitos? He visto en la tele que han arrestado a Wall Street. ¿No tienes pasta? Ya no hay esperanza. Aunque rápido en irse a la tele que han a coger el pollo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo andan los chicos? ¿Están por aquí? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se puede ir a saco. No se puede ir a saco. Gracias por ver el video.